El Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, a través de la Dirección Municipal del Deporte, convoca al público en general a participar en el Open House de las Escuelas de Iniciación Deportiva del Municipio, cuyo objetivo es promover la instrucción de diferentes disciplinas deportivas en niños y adolescentes, multiplicando la práctica físico-deportiva organizada. Serán la Unidad Deportiva de Guadalupe, en donde esta actividad proporcionará espacios de participación para la práctica deportiva, desarrollando el proceso pedagógico que fortalezca las habilidades motrices de la juventud guadalupense mediante exigencias físicas, técnicas y tácticas. Este Open House se llevará a cabo el día 29 de junio de 9 de la mañana a 12 de la tarde, y tendrá la participación de las Escuelas de Iniciación en Esgrima, Karate, Taekwondo, Box, Kung Fu, Sanda, Básquetbol, Fútbol y Béisbol. Asimismo, se contará con las disciplinas de tiro con arco, natación, atletismo, lima-lama, rodeo, charrería, voleibol, kickboxing, BMX, softball y tochito, esto con la finalidad de promover las escuelas de iniciación deportiva. Con esto, el Ayuntamiento de Guadalupe y la Dirección Municipal del Deporte contribuyen a la interacción social y cultural mediante los valores que se inculcan a través del deporte, tales como la disciplina, la tolerancia, el respeto y la perseverancia, como parte de las acciones transversales de gobierno para hacer de Guadalupe una ciudad familiarmente sostenible. ¡Gracias!